Música 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 Cuando hablamos de un país en idioma vietnamita significa la tierra y el agua Es decir que además de suelo en los ríos y nos montañas la vida de los vietnamitas está ligada a Rímen Somar La extraordinaria posición geográfica de Vietnam no puede separarse de sus más de tres mil kilómetros de costas Con una tensión total superior a un millón de kilómetros cuadrados y cerca de medio millón de metros cuadrados de plataforma continental Donde se encuentran cuantiosos recursos naturales especialmente emperolos y gas, vías de comunicación y transporte Así como turismo ecológico entre otras tantas bondades La Dirección de Recursos Aquáticos de Indochina creada en 1972 en Nha Trang, provincia de Cánh Hóa Fue cambiada en 1930 por el nombre de Instituto de Oceanografía de Indochina Actualmente Instituto de Oceanografía de Vietnam Aquí se encargan de realizar investigaciones específicas de la vida natural del medio ecológico del mar De la tecnología biológica Del cultivo de recursos acuáticos Y toma parte en el trabajo administrativo de las zonas costeras del país Que lo en la provincia de Nga An, también tierra natal del presidente Ho Chi Minh Es el punto inicial de una serie de hermosas playas situadas en las costas de Nga Ani del país El extremo norte de la provincia de Hoàng Bình es una parte de la cordillera Hoàng Sơn Que asoma al mar Por arriba, en su cima, se halla Hoàng Sơn Hoàng Y por bajo, un huevo túnel recién abierto al pie del paso ngang Casi todas las localidades centrales de Vietnam son las costeras Por eso, los pobladores no canes son expiértos en la pesca Con sus 300 cuervas de extraordinaria belleza y muchos ríos subterráneos Que salen al mar oriental Fong Nha, Quervan, en la provincia de Hoàng Bình Han sido reconocidas por la UNESCO como un patrimonio natural de la humanidad Durante 15 años, en cuente que en la provincia de Hoàng Bình Fue la línea de demarcación de las dos partes en sur y norte de Vietnam No hace mucho tiempo, se ha organizado aquí el programa Paso del puente tan asiático de los países de la región En río Hoàng, en río Perfume, se destaca por sus paisajes naturales Este río pasa también por la ciudadella imperial de Hoàng Bình Donde reina por lo que es la tranquilidad romántica En 1993, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad Junto a sus centenares de obras arquitectónicas antiguas Tanes como murallas, palacios y tumbas reales Pagoras, monumentos y sistemas de casas y arlí Los escultores de muchos países del mundo han traído aquí obras referentes a la tierra A nombre y amar de la ciudad romántica de Hoàng Fue cuenta con hermosa playa como Thuận An, Cảnh Dương y Llanco Antes de Paso de Hải Vân Se asimera la cruzión del túnel marco de los países Para reducir el tiempo en un pro de accidentes en trafico La ciudad romántica de Hoàng Bình A lo largo de las costas centrales de nuestro país Hay muchas bayas y pequeñas penínsulas muy favorables para la cruzión de puertos marítimos Con ước de Tien Sa y Son Han Danán se ha convertido en una de las ciudades por varias más grandes de Vietnam Esta situado en la región marítima de Danán en el archipiélago de Hoàng Sa Una leyenda que dice en la antigüedad Un gran dragón de mar puso aquí cinco huevos Criando poteramente cinco montes denominados con el nombre Mũ Hành Sơn Existen en estos numerosas cuevas, crudas y pagodas bonitas entre las que se destacan Tampai y lindú La cueva huyền 0 Con el oleaje de marco con sus estalactitas formadas bajo figuras extrañas Así como una estatura del Buda Así que los turistas se sientan vivir al mismo tiempo en un ambiente de misterio y realidad Ubicada al lado de mar, la aldea de escultores non nước fue formada en el signo 18 Mediante la abundancia de la piedra blanca de Mũ Hành Sơn, sus manos ápines Más su inteligencia y laboralidad, los locales han creado obras artísticas de alto valor En Cacho Cham, que pertenece a la provincia de Hoàng Sa Cuenta con una hermosa playa y muchos recursos marítimos Aquí mismo se descubrió un barco antiguo unido En el que había muchos artículos de porcentaje invalorables de Vietnam La cueva huyền 0 Desde el siglo XVI, fue an era llamada en Faifo y ya era un puerto de envergadura muy conocido por los comerciantes de Asia Europa. Los festijos culturales que aún se preservan aquí son las huellas claras de un periodo de desarrollo del pasado. El puente más antiguo de Corán era llamada la bien o sea Pakoda Puente, levantada por los comerciantes japoneses en el signo 16. Pakoda Puente cuenta con una arquitectura especial que en su interior se haya colocado un altar que rinde junto al espíritu defensor de la novedad y la felicidad del hombre. Además de las bajodas de las calles antiguas, de sus planes y temas familiares, Corán preserva 1.360 religiosas culturales e incluso sus costumbres tradicionales en su vida y arte gastronómico son sus preciados patrimonios. En 1999, Corán fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Novedad. Cada vez que llega el día 15 del calendario lunar, la población otan no utiliza bombillos enéctricos, sino que son lámparas tradicionales multicolores. Las bajas maderas han servicio del turismo son bastante modernas, pero no pierden la armonía con el paisaje de Ovequilán, por lo que corán se convierte en un destino turístico destacado de Vietnam. En Sanctuaria, Mícen es otro patrimonio cultural de la novedad. Se componen de más de cintas obras arquitectónicas. La capital de la provincia de Ovequilán se encuentra muy cerca del mar junto a la ciudadela de Châu Sa y a la bella playa de Xa Huynh. En su camino de avance hacia el sur, los vietnamitas dejaron en aparte central del país la cultura de Xa Huynh. Los objetos arqueológicos encontrados en la parte central demuestran que la cultura de Xa Huynh era muy cerca en su identidad. Desde hace mucho tiempo, los pescadores de la parte central solo han podido explotar los productos marítimos de las zonas cercanas a 50 metros de profundidad en la cuanidad pueden hacerlo en el alta mar. Quảng Ngãi cuenta con un puerto de Zongkwet en construcción dotado de una profundidad ideal. Con la inversión de vida del estado, próximamente este lugar será un puerto específico para petróleo y gas. También el primer confejo petroquímico de Vietnam contribuyendo al desarrollo de la economía de Ovequilán y de la parte central en general. El mar de Vietnam forma parte del corredor de tránsito del Pacífico por tal motivo en desarrollo de los puertos marítimos trae eran fuertes beneficios para el país. El mar de Vietnam es también uno de ellos en la provincia de Bình Tĩnh y de la parte central. En el siglo IX, en esta tierra de Bình Tĩnh, los Cham habían construido la ciudad de Thinay y su puerto con el mismo nombre. Esta era la única y la mayor UPE del reino de Champa que sitió durante cinco ciclos consecutivos. En Bình Tĩnh se hallan los vestidos de los muros, Chaban, la última capitán del reino de Champa que sitió desde el siglo XI hasta el XV. En el siglo XI, el siglo XI se hallan los muros de la ciudad de Bình Tĩnh y de la ciudad de Alas de Arda de cerca de 20 metros de altura. Nguyễn Hué fue un gran héroe nacional. El museo y la zona de vestidos históricos sobre su vida fueron construidos en su tierna tan, rindiendo junto a sus tres hermanos Nguyễn Hué y Nguyễn Lư, junto a sus resonantes victorias. El arte marcial bien subido de los tambores de Tây Sơn se ha heredado hasta la fecha, haciendo revivir en la mente de los turistas la época escritida y heroica de los rebeldes de Tây Sơn y del rey quang chung Nguyễn Hué. Nguyễn Hué fue un militar talentoso, especialmente dotado de amplios conocimientos figurados con los combates navales. Ha sido sido esto porque nació en una provincia marítima central. Los pobladores de Bình Tĩnh poseen una tradición de valentía y erosidad, así como ricas experiencias en la producción de embarcaciones pesqueras. El arte marítima central de Tây Sơn se ha heredado hasta la fecha de Tây Sơn se ha heredado hasta la fecha de Tây Sơn. También pertenece a la Lovnidad Cidad. La mayoría de las sandeas marítimas en James se ocultan bajo las sombras de cocoteros. Su vida era estrechamente negada al mar, a los cocos frescos y dulces. Sus fibras sirven para hacer cuerdas, sus hoas para engolir pasteles y cubrir casas. Su jugo para ser bebido y traer el aceite y producir jabón. La tortilla de coco parece ser infalible en cada momento de alegría de la población de la costa central. Al llegar a este sitio de grandes rocas formadas en columnas de discos, los turistas suelen preguntarse cómo es la naturaleza puede crear estos bloques de materia, unos por encima de otros, de esta manera tan ordenada. La ciudad de Tây Sơn se ha heredado hasta la fecha de Tây Sơn se ha heredado con una playa bonita. Durante los tiempos de la guerra de la región norteamericana, esta zona fue un punto importante para la ruta marítima de Ho Chi Minh. Por eso, en la toalidad, es un lugar histórico para todo el país. Situado en el mar, al frente del centro del país, el archipiétago de Chuang Sa. La provincia de Chuangua cuenta con Ñachang, una hermosa ciudad balnearia. La muralla antigua de Diengain, un vétigo cultural, constituye también el símbolo del lugar. Aquí se encuentra la tumba de médico italiano Yaxin, de nacionalidad francesa, Por sus enormes esfuerzos hechos para la ciencia y el nombre, es admirado y respetado por el pueblo vietnamita. El Museo de Biología Marítima de Ñachang cuenta con más de 20.000 muestras de cerca de 7.000 especies de animales de mar y más de 6.000 tipos de antas. Este museo preserva un gigantesco esqueleto de ballena de 26 metros de largo y compuesto por 48 vértebras lumbares al servicio de los visitantes y las investigaciones científicas. En la actualidad, el puerto comercial de Ñachang se dedica también al turismo. Desde aquí los turistas pueden viajar en barco contemplando los imaginables paisajes pintorescos y de la ciudad de Ñachang. El palacio acuático de Ñachang presenta a los visitantes nubosos tipos de peces de mar que representan a 2.038 familias de peces, 300 de cangrejos, 300 de crustáceos, 75 de camarones, 7 de calamares y 653 de algas que habitan en mar de Vietnam. Además, mediante los productos de mar se elaboran varios tipos preciados de medicina. Los camarones del mar, con sus 75 especies, constituyen la segunda fuente de beneficios después de 2 peces. Se desarrolla en casi todas las provincias sin ranes en cultivo de recursos acuátricos a fin de responder a las crecientes demandas del consumo de mercado nacional e internacional. En los últimos años, más y más turistas vienes llegan a Vietnam porque el país, en sus ojos, es un lugar seguro y maravilloso y maravilloso. Es un lugar seguro y maravilloso y maravilloso y maravilloso y maravilloso. Es un lugar seguro y maravilloso y maravilloso y maravilloso y maravilloso. Es un lugar seguro y maravilloso y maravilloso. As well, local people annually export hundreds of thousands of tons of salt from seawater. Carbonate water of 30 degrees Celsius springing from Vinh Hau stream is of great healing value. It is manufactured into a popular drink of Vietnam. Binh Thuận is the southernmost province of central Vietnam, famous for its specialties of fish sauce. Fish sauce from Binh Thuận and Phan Thuận is exported to many countries worldwide. In Phan Thuận city of Binh Thuận province, there is a Duc Thang school. Built in 1908, the school witnessed one of its teachers Nguyễn Ái Quốc leaving for Saigon to get a boat of foreign ship to seek a way to liberate the country. The man later became President Ho Chi Minh. Mui Nhe is the last beach of central Vietnam. This is a magnificent resort area with beaches, sand dunes, rivers, streams and cham towers. With a large number of hotels and modern tourist facilities, Mui Nhe is becoming a favorite destination for visitors from far near. With advantages of the climate, natural resources and beauty, diligent and creative people, central Vietnam's sea is becoming an important tourist and economic venue to the country. The sea will bring a life of plenty and bright future to people of central Vietnam. The sea will bring a life of plenty and bright future to people of central Vietnam. The sea will bring . The sea will bring a life of newborn oforo Newest Wa